En Villavicencio más de 1.200 hombres de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares estarán en las calles de Villavicencio combatiendo el hurto en la ciudad. Eso también con el fin de mejorar la percepción de seguridad en la temporada de fin de año que se avecina. Los detalles en el siguiente informe. Cerca de ocho grupos de reacción inmediata en articulación con la Policía, Dijín, Ejército y Secretaría de Movilidad estarán en las calles de Villavicencio 24 horas y 7 días de la semana realizando operativos sorpresa. Seguridad para las casas, porque en diciembre es donde más hay que roban, más seguridad en las calles también. Es una estrategia efectiva, que realmente se cumpla y eso se transmite a la comunidad, que tenga uno la tranquilidad de salir aquí al centro como se hacía antiguamente, igualmente en las calles, en los barrios. Entre la estrategia de seguridad de la Policía Metropolitana de Villavicencio está la persuasión y concientización a la ciudadanía para que facilite la acción de las autoridades. No descuidemos nuestros objetos de valor, ¿cierto?, en lugares donde hay alta afluencia de personas. Al igual, si vamos a sacar dinero o altas sumas de dinero, pues también solicitemos el acompañamiento de la Policía Nacional, el cual es gratuito. Si vamos a viajar, pues dejemos, en realidad es el receso escolar, dejemos nuestra vivienda recomendada a una persona de confianza. Este es un grupo de reacción inmediata de la Policía en conjunto con agentes de tránsito. Así, de manera simultánea, en diferentes barrios de la ciudad llegarán de manera sorpresiva. Como medida para mitigar el hurto y para establecer condiciones en materia de seguridad, la Alcaldía de Villavicencio impuso en la ciudad unas medidas restrictivas. Esa es la restricción de acompañante hombre mayor de 12 años, a partir de las 5 de la tarde a las 9 de la noche, todos los días, es decir, de lunes a domingo. Esta es una medida indefinida, pero se evalúa semanalmente y va a tener un comportamiento inicial a través de dos meses de prueba. Desgraciadamente la seguridad ha estado muy pesada y toca tomar medidas. Creo que es una muy buena medida. Excelente, sinceramente excelente. Esto hacía falta. Esto hacía falta porque nosotros estamos acá azotados por la delincuencia común. La medida tuvo una primera semana de sensibilización y pedagogía. Posterior a esta semana se realizarán comparendos por cerca de 15 salarios mínimos legales vigentes, a quien se ha sorprendido con acompañante hombre mayor de 12 años en una motocicleta. Las comunidades en Villavicencio solo esperan que estas estrategias en materia de seguridad para fin de año sean real y puedan sentirse más tranquilos. Esta información por ahora desde Villavicencio, Santiago Molina, Enlace 13.